¿Qué pasó? Capuchinos El día de hoy les vamos a mostrar unas compras que hicimos en Prichos Que es edición Viva México Con memoración al 15 de septiembre a las Hechas Patrias, a Grito Dolores y a nuestro lindo México A los que no son pues les invitamos a que vean las cositas que compramos que nos van a servir para el 15 de septiembre Iniciemos Estos son los letreritos Que yo creo que se los vamos a mostrar uno por uno para que los aprecen Aquí están Para no ser muy largo Vamos a restaparlos rápido Rápido, rápido, rápido Y vamos a mostrarlos Entre Andrés y yo para que no se alargue el video Mi primer letrerito es Si ya sabes como me pongo, para que me invitan Aquí se refiere a que muchos mexicanos tomamos dos Santa Col Y a veces ya después del alcoholito Andan medios alegrones Y a veces dicen hasta lo que no O hacen shows Después yo creo que les voy a practicar una anécdota de la vez Así como ven de tranquilita Si he llegado a tomar Y les voy a contar una anécdota de la vez que me puse borracha y que nunca me imaginé que me fue a hacer eso Les contaré esa anécdota Bueno continuemos Estas son unas bellas maracas Estas nos sirven para los fotos o para unos adormitos que vamos a hacer Tenemos el de Viva México Tenemos el de Tequila Muy conocido aquí Que es nuestra representación más mexicana Y principalmente de Jalisco El de Estopa Largo Y el del Sombrerito Pues de todos estos son representaciones mexicanas Que nos representan se podría decir El palito lo tenemos de fondo de los que acabamos de hacer Tenemos por ahí la florecita Pero no se la hemos puesto A ver si en estos días les damos una fotito Para compartírselo todo esto por Instagram Les ponen con sus palitos Porque como les comentábamos A veces estas sirven para las fotos Y un de si lo pegas Y así te sirve para ponerte No, tenértelo Estamos dando en muchas fiestas Ok, para no ser más largo Continuemos Compramos esta tira Dice enramada de banderas Una tira de 10 banderas Ahí está Representación de México A ver, vamos a sacarla con cuidado Para que no se vaya a romper Porque esta es más difícil, ¿verdad? Está muy bonita A ver, vamos a ver aquí cómo está Ah, está engrapada Vamos a ver Desengraparla A ver, que Andrés continúe desengrapándola Ah, no, ya, ya pude Ya, ya, ya Ahorita van a ver Ahí está Ahorita me va a ayudar aquí Porque no lo veo con mucha actitud Hoy de ayudar, ¿eh? Mira, mira Ahí está Yo soy muy muy bonita La verdad, me encantó Creo que de estas Se hubiera comprado dos La verdad Este, miren, miren, miren Miren qué chulo queda Igual esto Ah, no, no se puede juntar Es así ya Bueno, pero quedan muy chulísimos Igual nos va a servir Van a ver en qué manera Nos va a quedar Y les va a encantar A ver Todo lo que tenemos preparado Esta es Una cadena de plástico Una cadenita de plástico También de la edición Vivo México ¿Por qué ahorita no les no habla? Porque esa vez no me acompañó Pero sí se los enseñé Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tú esas primeras cositas tú las enseñas Y yo te enseño lo demás O sea, le había platicado pero no lo había visto Porque les digo que andamos súper ocupados Y han dado súper mal Esta yo creo que no la voy a ver toda Porque es más difícil de... O sea, bueno, miren, es así Son como florecitas Estas ya las van a ver pues otros días Aquí tiene nuestra representación de la águila Y la... ¿qué es culera? ¿Vivora? Serpiente Serpiente, 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 perdón Aquí está, miren Miren, miren qué chula Bueno, pues ahí está Nos vamos a mostrar un poquitito Para que no se... Para que se muestre un poquito nada más Más o menos queda algo así Y todo, pues obviamente todo estirado Se ve chulísimo Eso se lo vamos a mostrar en un video Especificándoles para que vean Cómo nos queda todo Y les mostraremos Cómo todo, todo, todo nos está quedando Bueno, continuaremos Andrés, esto sí lo vio Este lo volvimos a comprar Porque como les habíamos comentado Compramos de lugares que nos sirven muchísimo Es... Yo lo conocí en el PopSocket Es un PopSocket común De los que ya habíamos comprado Oteriormente ya habíamos comprado uno de estos Es un trébol básico Muy bonito Y sencillo Y pues se pega y listo Y ese lo compré para mi madre Porque a mi mamá ya se le cayó Ah, compremos también estos dos cositas Por otro lado, es plateado Bueno, el siguiente es Compremos un atomizado Porque los de ahí salen muy buenos Y esto ya no es de la edición Viva México Pero también lo quise compartir Para que el video no quede tan cortito Y poderles compartir Y explicarles para Porque si no, hace poquitos Para otro video Eso Este Y la otra cosa es Tiene un cumpleaños De un sobrino mío Que también Es el 15 de septiembre Celebramos nosotros Y también compartiremos con ellos Este, la celebración Festejándole a él Entonces Este A veces ahí encuentro El trago de feliz cumpleaños O a veces el de Happy Birthday En este caso fue el de Happy Birthday Este Yo creo que esto Lo voy a mostrar más sentadito ahí Pero le voy a mostrar un poquito Mira Le voy a muestrárselo un poquito Mira, ahí está Happy Happy Si, no sale la ahí Si, la ahí la tengo por acá Si, la ahí tengo por acá Bueno, pero esto me lo mostraré En otro video Como acomodamos Como hicimos todo Les tenemos grandes sorpresas Tanto como Candy Bar Como más A lo mejor mayor decoración Este Eso es poquito de todo lo que tenemos Tendremos muchísimo más cosas Les compartimos muchísimas cosas Y pues les deseamos Que los que son mexicanos Pues que tengan unas Bellas Fiestas Patrias Que se la pasen bien A todos Este mes Que acaba de iniciar Casi, casi Les deseamos Que tengan mucho éxito Que todos sus sueños se cumplen Y que le den todas sus metas Y que le echen muchas ganas La verdad Creo que todos pasamos por situaciones Súper difíciles En las cuales nos sentimos caer Pero tenemos Que ir para arriba Y levantarnos Tenemos que motivarnos personalmente Y si tienes una pareja Motívalo tú ahí Que ella te motiva a ti Así es una relación Entonces Algo que tengas que decir tú Andrés Para que hables No me digas Al rato No anden diciendo Que yo no digo Que yo digo todo A ver ¿Qué dijo lo que tenía que decir? A ver no No dije Los invitamos a Que vengan a nuestro país Ciudad Y conozcan Sobre nuestras fiestas Y nuestras tradiciones Y pues Espero que si les gustan El país en donde vivimos Y esperamos De seguir creciendo En este canal Pues nuestra intención Es compartir con nosotros Con ustedes Nuestra vida diaria Y ir mejorando Cada vez más Pues nosotros Nosotros principalmente Queremos compartirles De todo un poco Pero principalmente Queremos compartirle El blog Pero como les decimos En cada video No vivimos juntos Entonces es como Que lo que nos detiene Porque no coincidimos A veces en los horarios Los trabajos La salud Y esto y lo otro El es sensible Y yo soy así también O sea en cuestión de salud Senciles en cuestión de salud Entonces De hecho ahorita Estoy súper roja Pero como tengo mucho maquillaje Me puse mucho mucho maquillaje Si o no Entonces de cuenta Que me cubre todo Todo a la imperfección Y trato de así como que Estar con las mayores pilas Para tratar de tenerles El mejor contenido Yo no Quiero que sea ningún mal Ni nada Sino simplemente Compartirles un poco De nuestra vida diaria De las cosas que hacemos Y esperemos si les gusten Pues Los invitamos a A que se suscriban A nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter Pongan la manita arriba Le pongan la compañía Para que les haya Cada Cada una de nuestras Notificaciones Cuando tomamos videos Y Pues Todo por el video de hoy Y los esperamos Hasta el siguiente video Bye Bye